Negroes, mexicanos. Es el tercero. El final. Y arriba, Oaxaca y el de Perón. Y la firma del estado de Morelos, vamos allá arriba Morelos. Finta en el director de La Comunidad. Sí, y arriba, oaxaca y el de Perón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! El reino de Guajara de Com El reino de Guajara de Com El reino de Reza del Estado de Guajajá Desgraciamos a las chinesas Y no quiero oro, ni quiero plata Y no me quieras escuchar Las chinesas del Estado de Guajajá ¡Arriba los soldados! ¡Arriba los soldados! ¡Arriba! ¡Arriba los soldados! ¡Arriba los soldados! ¡Arriba los soldados! Y el hombre cuando es cansado Y de su casa se aleja Llega y encuentra a la mujer Como la deja O de plano voy a echar O de plano voy a echar Y arriba se abreza Echale cuando La pareja como tú sabes Paisera La pareja como tú sabes La pareja como tú sabes La pareja como tú sabes Chiquitita Y ya no lo viste La felicidad La pareja como tú sabes No hemos gastado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!